Son mis últimos días, mis últimos dos partidos en el Atlético de Madrid. Emocionado hasta las lágrimas, el uruguayo Diego Godina ha anunciado así desde la sala de prensa del Wanda Metropolitano que deja el club rojiblanco al final de esta temporada. Porque soy un hincha más, por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir, ha sido mi casa y es difícil despedirse de la casa de uno. Tras agradecer al Atlético y recordar lo que calificó como la mejor etapa de su carrera deportiva y de su vida, Godin apuntó los motivos de su salida. Soy capitán de este equipo, llevo muchísimos años en este club, hemos tenido mil conversaciones, por supuesto, reuniones con el club y lo que está claro es que al final hemos llegado a un acuerdo y hasta ahí ya está. Una despedida en la que ha estado acompañado por su familia y también por el presidente del club, Enrique Cerezo. Si dentro de la cancha, como vosotros decís, has sido un campeón, fuera de la cancha eres un supercampeón. Gracias. El faraón, como es apodado en su país, deja el Atlético tras nueve temporadas, convertido en el futbolista extranjero con más encuentros disputados y el segundo jugador con más títulos, ocho en total. Aunque no ha confirmado su próximo destino, todo apunta a que fichará por el Inter de Milán. ¡Alelín! 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 ¡Alelín